Música Estamos en los mundos de Yuppie Por aquí paseando por las playas Oh, 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 hay lío ahí, eh Hostia, teo, que vienen todos, madre mía Me piro de aquí Vienen todos detrás de mí, ¿eh? Sí Hostia, todos que vienen, teo, que vienen todos detrás de mí, tío Corre, ayúdeme a llorarme, tío, por favor Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, vamos Que me ha matado, tío Ah, socorro, mira que ni ya voy a caer en polla Vamos, vamos Vamos El McCoy se los carga a todos Ah, es el puto amo, madre mía ¿Eres el que está dentro de la cueva? Sí Bueno, se cargaba a todos, y yo Muy bien El puto amo, tío Ah, chocopón Ah, chocopón, y yo Ay, cabrón No, 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 no Gracias por ver el video.